ahí se están conectando Juan González Barrón ya está también Edgar Gustavo Bermejo Ortega ahí van a través de la transmisión porque esta frase es la frase iniciando este lunes 22, 22 de marzo que es el Día Internacional del Agua ahí van conectándose a través de la transmisión ahí también Tito Pandoja gracias por estar con nosotros todos los que vayan ahí que les tocó ya estar en casita y se conectan ahí estén conmigo, también la patola Ángel GMB que también ya está conectado también por acá Laura Rubio Corona hola hola que tal, también Mario Márquez, buenas noches, ahí a través de la transmisión en vivo del Facebook Fiesta Mexicana XHBio también Nayeli Montes de Oca aquí está su servidor Pedro Pablo Jalisco también Cuauhtémoc Black que ya está conectado gracias todos los que pongan sus saludos también ahí en la transmisión son aproximadamente 5 o 6 minutos que la hacemos en vivo a través de Facebook con la Frazona la Frazona aquí en Fiesta Mexicana también Bermejo Zaira ¿cómo estás? también Mario ahí se está conectando Mario Márquez a todos ustedes 7 con 48 Guadalajara Jalisco Manuel García buenas noches también ya Jafet de la Cruz ahí vamos porque vamos a platicar con ustedes esta Frazona también a Jerónimo Cristo Díaz Lupis Moreno también a Rodolfo Valdovino todos los que se están conectando a través del Facebook gracias Lidia Muñoz Amudio aquí también a Lady Temores saludos desde Seattle Washington también saludos a Sorrillos California también Lupis Moreno ahí vamos ahí vamos conéctense a través del Facebook de Fiesta Mexicana XH Bio en la voz en la radio ahí está Pedro Pablo Jalisco pero acá también está la imagen de este caballero también es Juan Francisco Graciela La Torre gracias saludos a mi esposa Genoveva Lupita es Lupita López Sedén que dice mándame un beso muchas gracias ahí te va tu beso Lupita Fernando Martínez también Patricia Madrigal Herrería Caramona desde que es Teciutlán ay espérame ya me lo cambiaron Teciutlán Puebla gracias Rosario Gabriel también saludos a Mario Antonio Rodríguez Judit Olea Ricardo González gracias también ahí el buen Richard que dice de Logio Parra y donde más ahí están llegando todos los mensajes sé dónde está me dio gusto gracias mi estimado Ricardo González ese mi Ricardo González gracias compañero vecino también por acá Sergio Villalobos saludos de Tonalá Leticia Ruelas Esparza Graciela La Torre también Elizabeth Alemán gracias también a Amado Pérez Gallegos Rodolfo Alaniz Guadalupe Torres José Luis Nungaray saludos gracias vámonos con más aquí en Fiesta Mexicana porque cómo dice esa frase para ti lo más bonito en la vida es sentirte orgulloso de quien eres creer en ti verte al espejo y amarte saber que has podido con todo y que podrás siempre algo muy importante el amor propio es una de las cosas más importantes que tiene que ver en tu vida el amor propio quererte amarte es de las cosas más importantes porque nunca dejarás que alguien te haga creer que vales menos nunca lo dejes que nunca te humillen que nunca te traten mal porque tú eres una persona con derechos que tienes que darte a respetar pon en práctica más seguido el amor propio tu cabeza y tu corazón te lo recomiendan siempre porque si tú no te quieres quién más te va a querer siempre te estás quejando de que no en mi casa no me quiere no que mi mujer no me quiere llego no me saluda no me abraza cámbiale los papeles o sea llega tú y abraza a tu mujer llega tú bésala llega tú y quédate con ella un rato no nada más llegues a pelear o ya está la comida gorda no 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 guarda ni que ocho cuartos llegas te aplicas y también le subes o no que te cuesta llevarle lo que es un ramo de flores que te cuesta estar con ella en esos momentos difíciles tanto hombres como mujeres tenemos momentos difíciles no solo es de las mujeres como dicen ah es mujer tiene esos momentos no todos tenemos momentos difíciles entonces hay que practicar el amor propio porque siempre es muy bonito reconocerte y quererte a lo mejor llegará alguien y te dirá oye vas muy bien échale ganas sal adelante en el trabajo pero y en la vida que lo más bonito en la vida es sentirte orgulloso de quien eres creer en ti verte al espejo y amarte saber que has podido con todo y podrás con todo lo que viene el amor propio es una de las cosas más importantes nunca dejes que nadie que nadie te haga creer que vales menos el amor propio te lo va a agradecer tu corazón y tu cabeza continuamos con más en fiesta mexicana gracias por estar aquí gracias por estar en sintonía gracias a todos vámonos con más música no le cambies fiesta mexicana 92.3 FM esa es la frazona el amor propio es muy importante si tú no te quieres nadie te va a querer vámonos con más eso es